Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muero, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni rey, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra en mi camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni rey, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey La voz romántica Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decir, ya no te quiero Yo sentí que mi vida, se perdí en un abismo, profundo y negro, como mi suerte Quise hallar el olvido, al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis, y aquel tequila, me hicieron llorar Me cansé de rogarle, con el llanto en mis ojos Alcé mi copa y brindé por ella, no podía despreciarme Era el último brindé por la reina, los mariachis callaron De mi mano sin fuerza, cayó mi copa, sin darme cuenta Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito, que aquella noche, perdiera su amor No me amenazas, no me amenaces Cuando estés decidido, a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grande, sí, que entiendes la vida, ya sabes lo que haces Porque estás, que te vas, y 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 no Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor La voz romántica No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino, olvidar mi cariño Pues agarra tu amor, no y te ocasi Y bueno es de tu Tisch, que buいたres las grías Yo tengo los hace Porque estás que te vas y 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 no te asito Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Y otro podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Tercio pelo Y ahí Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Tercio pelo Y ahí Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí Nos dejan Si nos dejan Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Se me acabó La fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solte la rienda A ti también te suelto Y te me vas Ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar Estoy llanto Y es de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Y se abandona todo Como tú traes el alma Con la rienda Suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das Un golpito Y cuando al fin comprendas Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo ¿Vas a extrañar mis besos? En los propios brazos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y es de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Cuando te hablé De amor Y de ilusiones Y te ofrezcan Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo Porque yo A donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Porque yo A donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Me volvió desgraciado Y si quieres saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brillar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Y al mirar Y al mirar Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo Te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo Sin rumbo ni fe Y la luz De tus ojos Los tiempos divididos cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces paloma querida, mi pecho ha cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi pita, pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la recita, pero yo te la vengo a dejar Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero quiero que sepan que no te obligo Que si vienes conmigo es pur amor Yo no sé de esas cosas, de las clases sociales Solo sé que me quieres Como te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga que hacemos más Vámonos Vámonos Alejados Alejados Del mundo Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada No más nuestro amor Que no somos iguales Que nos importa Nuestra historia Nuestra historia de amores Tendrá que seguir Como alguien me dijo Que la vida es muy corta Y esta vez para siempre He venido por ti Pero quiero que sepan que no te obligo Que si vienes conmigo es por amor Di con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres Como te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga que hacemos más Vámonos, alejados del mundo Donde no haya justicia, ni leyes, ni nada No más nuestro amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trato nos vamos Quiero ver a qué sabe tu altitud Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adebera Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trato me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches, ni me hables de frente Simplemente la mano nos daño Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito mi león Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en mi león Guanajuato La vida no vale nada La voz romántica Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Y ahí me hiere el recuerdo De te rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña El cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña El cerro del cubilete Camino de la tierra de Guanajuato Guanajuato Ahí nomás tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo dorado De mis ojos Está brotando llanto A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar Pero voy a sacar juventud De mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios Está brotando sangre Mi derrota La tengo Sepultada Hoy me entrego En tus brazos Como en nadie Porque sé que mi amor Sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar A querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Es imposible Es imposible Que yo te voy a enseñar Por donde quiera Que voy a enseñar Que voy y te miro Y ando con otra Y por ti suspiro Es imposible Que todo acabe Yo sin tus besos Me arranco el alma Si ando conmigo Si ando en mi juicio Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Allí en mi pita ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar de angustia Dime paloma Por cuál me voy Ramiro Llorar de angustia Ya no te acuerdas Cuando dijiste Que yo era tuyo Y que tú eras mía Si es que te marchas A loma blanca Alza tu vuelo Poquito a poco Llévate mi alma Bajo tus alas Y dime adiós A pesar de todo Cuatro caminos Allí en mi pita ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste De llorar de angustia Dime paloma Por cuál me voy